Pero suele pasar cuando con un lugar así y cuando empiezas a llevar la gente a poco uno se empieza a volver loco, ¿está? y los instrumentos silencio no se vuelven Se da la caja directa de mi otra caja ¿Tú vas a arreglar la cuestión? Por favor, no llega ¿Pero puede ser la caja? Puede ser la caja Ya Dice así Hola, en este año es donde puedo contestar Es 990, chao Quiero saber de ti Volver a escuchar tu voz Suena el contestador Que puede ser peor Ya sé que estuve mal Y ahora con qué hora Quiero volver a ti Sin nada que decir Mejor voy a empezar Por decirte la verdad No sé qué concha me pasó Ya te pedí perdón Un día desperté Borracho y sin saber Es lo que estaba mal Y lo que estaba bien Dime qué puedo hacer Para poner a mí Hay un placer No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer Es una tentación Que en el segundo y otra vez Que en el segundo y otra vez Dejo estar de algo que No quiero detener No quiero detener No quiero ser la vida que he llevado Desde que yo recuerdo Que he vivido envenenado Soy un don humano Y de valores más tocados Debe ser la vida Que por suerte me ha tocado La mente lenta Lentamente se desborda Y la mente lenta Y la mente lenta Con los sesos se le aporta Pero no me salgo Y no me esperas de vuelta Si te estoy llamando No quiero estar Dime qué puedo hacer Para volver a mí Hay un tercero Con él Que casi no me deja ver Es una tentación Que vuelve el mundo otra vez Dejo estar de algo que No puedo detener Me volvere Me volvere No sé para volver a ir Hay un deseo cruel que casi no me deja ver Es una tentación que vuelve una y otra vez Dejo ese teatro que no quiero detener Es una tentación que vuelve una y otra vez Es una tentación que vuelve una y otra vez ¡Gracias!